Margarita, Margarita Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara, cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca al estilo Tlacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está